Los niveles que presentaban los embalses antes de las lluvias de la tormenta subtropical Alberto obligaron a las autoridades del Consejo de Defensa Municipal en Cumanayagua una vez que comienzan las intensas lluvias a aperturar las compuertas para el vaciamiento de Paso Bonito depósito que alcanza el 100% de su capacidad. Nosotros seguimos en una coordinación muy estrecha con toda la cuenca cuando tenemos comunicación con la cuenca y especialmente con el embalses de la manía que en este momento está vistiendo más de 250 metros cúbicos por segundo y Paso Bonito lo que es la cuenca de la cuenca de Paso Bonito tenemos un aporte también porque estamos votando más de 400 metros cúbicos por las dos compuertas de Paso Bonito. La crecida de los ríos propicia la incomunicación con la cabecera provincial y otros sitios por lo que directivos de la industria láctea adoptaron las medidas para la distribución de la leche para los niños y otros productos necesarios en la canasta básica. Comenzamos con los productos de la canasta básica, la leche fluida, mantuvimos la leche fluida independientemente de los arreglos, de la tecnología que estábamos haciendo en el banco de hielo la leche fluida se hizo en horas tardes de la noche, igual que el producto de yogur de soya y pudimos cumplir así con las distribuciones. Mantuvimos Cumanayagua, Cienfuegos y Lacén con la leche fluida y bueno, en el caso de los municipios que sí tienen su respectiva leche en polvo. Desde el Consejo de Defensa mantienen monitoreo con la parte montañosa la que mantuvo aislamiento terrestre por más de 24 horas. Hoy tenemos incomunicado por los viales el acceso al asentamiento de Nincho que por supuesto trae consigo también el asentamiento de Cimarrones, Cien Rosa y Charco Azul arriba, Charco Azul Plan Semilla. Tenemos incomunicado también la zona del Jíbaro aquí en el urbano y tenemos incomunicado el asentamiento de Centro Cubano. Tenemos toda la montaña sin corriente eléctrica, tanto la parte de eso, Papo Cuatro Vientos como Crucecita y el Nincho. En estos momentos cuantifican los daños a la economía y continúan las acciones en los embalses. Principal preocupación para las autoridades pues en las montañas continúa lloviendo de forma intensa.